¡Rumba! ¡Que continúe la fiesta! ¡Que continúe la fiesta! ¡Que continúe la fiesta! ¡Que continúe la fiesta! ¡Rumba! ¡Rumba! ¿Eres tú, Raptor? ¿Dónde estás? ¡Le voy de fiesta, vieja! ¡Que son las 10 de la mañana! ¿Dónde te vas? ¡Que son las 10 de la mañana! ¡Se ha ido ya! Dios mío, ¿por qué tengo que aguantar yo esto? Con lo buena persona y lo buena Que estaba yo antes Y ahora que estoy en los huesos ¡Es que este hombre me quita las ganas de vivir! Además tengo una tartita o algo para comer Voy a... ¿Qué tartasola no me gusta? ¿Por qué está así? Podría coger... ¿Dónde guardo las bebidas? ¡Tengo un perro que habla en mi novena! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, hermano! ¡Pero por qué hablas! ¡Eres un engendro del mal! ¡Eres un engendro del mal! ¡Vuelve a tu laboratorio! ¿Pero qué pasa? ¿Nunca has visto un perro que habla? ¡Pues claro que no! Si conozco hasta humanos que no saben ni hablar ¿Cómo vas a hablar tú? ¡Qué peda! Esto debe de ser por haber dormido poco Creo que debería de... ¡Eres un espejismo! ¡Eres un perro que habla! ¡Ay, qué miedo! ¿Cómo puedes ser un perro que habla imbécil? ¿Cómo puedes ser un perro que habla? ¿Cómo te...? Tendrás dueño, ¿no? O sea, tienes que tener un dueño de esos de científico de laboratorio ¡No! Me abandonaron en la calle y ayer seguí un borracho hasta aquí Y me colé en la cocina ¡Aaah! ¡Quería algo de comer pero solo contraverduras! ¡Pues el estópago! O sea, que seguiste a nombre de rojo, ¿no? Con una capucha y unos dientes ahí en... En la parte de arriba ¿Puede ser? Y tenía una cola muy larga Efectivamente, se llama Raptor Vente, a ver, siéntate aquí conmigo Vente al sofá Entonces dices que te fuiste siguiendo a Raptor, ¿no? Sí ¿Y quién era tu anterior dueño? ¿Por qué vendrías dueño antes, digo yo? Ah, sí, pero tuve un pequeño desliz Mejor no hablemos de eso ahora Fue una relación difícil de superar O sea, que ya no te llevas bien Bueno, pues, dime el nombre, dime el nombre Que te llevo de vuelta Tengo coche Yo soy una buena persona, ¿sabes? ¡No, no, no! ¡Quiero quedarme contigo! ¿Cómo te vas a quedar? A ver, a ver, lo he escuchado todo Yo he escuchado todos estos problemas He venido a poner punto y final Y marcar un nuevo capítulo en tu vida ¿Sí? Tú buscas compañero Yo también busco compañero Hemos tenido problemas anteriormente No, no, no A ver, que yo ya estoy prometido Ya estoy casado O sea, no quiero Además es con un perro ¿Sabes lo raro que sería eso con un perro? A ver, a ver Me estás malinterpretando A ver, me refiero a compañeros A dueño o... Perro Que quieres que te... Que tú sabes lo complicado que es O sea, mantener a Raptor Como para mantenerte así también Que no tengo nada mejor Claro, o sea Que a mí es fácil tratarme Me tienes que dar comida Me rascas la tripita Y yo ya mis cosas mía Yo las hago tranquila ¿Qué? 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 Oye, pero que tengo que... Ah, oye la almohada Desgraciado Me vine arriba, me vine O me vine abajo ¡Oye, oye! Sin malinterpretar que te la llevo. Cuidado con lo que haces. Vale, vale, vale. Respeto, respeto. Si ya tengo que aguantar a rato, ¿por qué debería de ponerme otra carga encima? ¿Sabes lo que implicas en mi vida? Porque yo soy buena carga. ¿Acaso hay mejor amigo que un perro? Es verdad que hasta un perro es más inteligente, carajo. Sí, hasta yo soy más inteligente que un perro. Un día de prueba. Si te comportas bien, te quedas conmigo. Pero primero de todo... A ver, vente. Es verdad, si tengo la comida de raptor. Tengo aquí comida para ti. Mira, mira. No me extraña que se haya de fiesta, la verdad. Guacala, qué asco. Yo quiero tarta, dame tarta. Pero ¿por qué alimentarte? No, no, no. Súbete, te dejo comerte el bol de fruta. Tengo plátanos, frambuesas, peras, naranjas. ¿De chocolate? No, 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 de chocolate. No, nutritivas para que puedas comer. Oye, si... No me escupas a la comida, desgrapciao. Cago en tu prima. Vale, vale, vale. Y también cuidado con la maceta. Pero si la has tirado tú, una escupida más y no lo puedes. La tarta, no. La tarta, no. Era la tarta de mi abuelita. Pues dile que haga más. Que haga más, desgraciado. A ver, ven. Esto es lo único que te pienso, Arextra. Este trucito de tarta. Como te comas un solo te tomas, te parto las piernas. Ah, entonces hemos llegado a un acuerdo. Me puedo comer la tarta. No, esta tarta. Ya no hay más tarta para ti. A ver. Y me siento donde tú quieras. Prometido. Vale, oye, oye, oye. Que se te ha... Que se te ha... Que se te ha enganchado el cuchillo a la pierna. Papu, papu. Cuidado. Ay, ay, ay. Que estoy herido. Sácamelo, sácamelo. ¿Y cómo te lo quieras? Bueno, se te ha quedado ahí enganchado. Oye. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Nada, nada, nada. Que me ha dado un espejismo. Creo que es de dormir poco. A ver, ¿qué tengo en la nebra para comer? ¿Podrías comerte...? Mira, tengo un trocito de huevo cocido. Un huevo duro, si quieres. No, quiero más tarta. No, tengo... Más tarta. Más tarta. No, que el resto de la tarta es para los invitados. Tengo para darte huevo duro. ¡Melo, malo! ¡Come dos tarta! ¡Melo, maldito! Vale, vale, vale. Mira, mira. Tienes... Tienes tarta aquí. Sube, 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 sube. Toda tuya. Toda tuya. Sí, sí, sí. Puedes comer. Puedes consumir lo que quieras. Qué pedo más raro, chaval. Que se transforma y todo. Pero, pero... Sube eso, que inútil. Mucha transformación, pero no puedes subirte. ¡No puedo subirme a la silla! ¿Me ayudas a subirme a la silla, humano? A ver, no, no, no puedo ayudarte a subirte. Mira, si quieres puedes comértela el refri. Pero ya has comido bastante. ¡Quiero tarta, humano! Vale, vale, vale. Mira, ¿qué te parece si subimos al piso arriba? Te enseño un poco la casa. Así haces un poco de ejercicio y te entra hambre. Yo creo que el problema es que estás lleno. Vale, pero más te vale darme tarta cuando termine. Vale, 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 vale. Vale, te doy hasta mi trasero si quieres. Relájate un poco. Sube, sube. A ver. Mira, este es el piso de arriba. Aquí tenemos el salón principal. Aquí. Pero que dejes de escupir en la comida de Raptor. ¡Desgraciado! Me gusta la comida de Raptor. Pero, pero no escupa. Si quieres escupe fuera, en el balcón. Oye, a mí las cosas me las dices con respeto. Es hora de que vayas aprendiendo quién es el macho alfa. Vale, vale, vale. Escupe donde quieras. A ver. Este es el salón. Tenemos una librería. Voy a escupir aquí. Voy a marcarte. Un asiento. Vente, 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 vente. ¿Qué estás haciendo? Oye, que... Bueno, no te voy a decir nada. Marco territorio. Bueno, marca lo que quieras. Y esa tele también es mía. No quería la tele ni el sofá. Vente. Aquí está la sala de estar. Ves esta alfombra. Aquí es donde tú vas a dormir. Está guay, eh. Es una alfombra de High Quality. Mira, tiene una zona así rectangular, un espacio en el centro. ¿Por qué te pone en modo mamado? ¿Me has visto cara de pendejo? ¿Pero por qué? Oye, relájate, pero si es la más cara. ¿Me juntas por mi tamaño? ¿Por qué? ¿Pero por qué? No te pongas así, oye, oye. A ver si vamos a tener que hablar las cosas. La, 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 la. ¿Qué? Pero oye, relájate un poco, que me has tirado una macetera. Aquí hay una tabla de quesos. Mmm. Me cago. Pero oye, relájate un poco. A ver, mira. ¿No te gustaba este sitio? Mira, mira, mira. Tengo una cama mejor para ti. Puedes sentarte en mi silla gamer. Mira, 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 mira. O mejor vamos a hacer un cambio en los términos de nuestro contrato de convivencia. ¿Qué? ¿Por qué? Yo voy a dormir en esta cama. No, pero, pero que esta es mi cama. Ahí duermo yo. ¿De veras? Pues no huele a ti. Huele a sucio. ¡Taku! Me gusta. Bueno, porque también muere de rato. Oye, oye, oye. Cuidado que haces con las almohadas. Cuidado. Bueno, vale. Tú duermes ahí. Yo duermo el sofá. Me has caído muy bien, sí. Tú puedes dormir en el sofá de al lado. Vale. En el sofá. No, no. Mejor, mejor en el de ahí. Que tienes un olor. Usas un perfume fuerte. A ver, a ver. Me repugna. Me estás poniendo un poco nervioso, eh. O sea, tú has venido aquí a ser la mascota. No has venido a ser el dueño de la casa. Tú me estás poniendo nervioso a mí. Me estás poniendo nervioso a mí. Como me pongas muy nervioso igual te meto un tiro. Igual te meto un tiro. Igual te meto un tiro, eh. Así que te me vas relajando. A ver, a ver, a ver. No hemos empezado con mala pata. No estamos empezando con mala pata. A ver, a ver. Ya puedes corregir bien la pata. Igual te meto un tiro a la pata, eh. Volvemos a empezar. Hola, soy Mike. Hola. Ahora vas a hacer lo que yo... Mira, hijo de tu puta madre. Ya me estás dando tarta. ¿A quién le voy a dar tarta? ¿A quién le voy a dar tarta? ¿Quieres tarta? ¿Quieres tarta? ¡Es humano ha perdido el juicio! ¡Ha perdido el juicio! Que no te metes en las ratoneras, desgraciado. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Uy. Creo que me he quedado sin balas en la pistola. Bueno, vas a ser un poco más amables. Es que igual me clamo un cuchillazo. Bueno, vamos. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Eh, humano! ¡No! ¡Pero qué haces con el macetero! Voy a destreparte. Relájate. A ver, a ver, a ver. Podemos hablar de esto como personas civilizadas. O sea, Jack, deja ese alter ego. No sé cómo narices sacas ese morro de algo. ¡No necesito civilizarme! Tranquilo. ¡Replazaré tu lugar! ¡Tranquilo! ¡Si tú no quieres ser mi compañero, Raptor lo será! ¡Pero qué Raptor! ¡Vamos juntos de fiesta! ¡Dominaremos en esta ciudad! Pero si Raptor, con suerte, consigue llegar a casa al sol. O sea, ¿qué dices? A ver, vente. Vamos a hablar de las formas como gente civilizada. Mira, tengo un trozo de tarta. No querrás comer, ¿no? ¡Tarta! Mira, tú te sientas en el sofá. Yo me siento en el otro lado del sofá. Somos buenas personas, buenos amigos. Todo bien, ya sabes. ¡Quiero más tartas! ¡Que no tengo más tartas! ¡Se te ocurre tirarme el macetero! ¡Pues coqueado! A ver, ¿a quién le vas a tirar el macetero? ¿Eh? ¡Desgraciado! Mira, ¿qué es? ¿Cómo se siente tener la cuchilla a la espalda, eh? ¿Pero cómo puedes hacerme esto? ¡Soy un pequeño cachorrito! ¡Pero si me tiraste tres maceteros! ¡Ya que dices de pequeño cachorrito, desgraciado! ¡Y tomo la basura! ¡Ay, ¿qué eres? ¡Mira, me tienes alto! ¡Que sepas que se me acabó! ¡Tres segundos para abandonar esta casa! ¡Vale, que sepas que se me acabó una pistola! ¡Pero siempre tengo una pistola de repuesto! ¡Ven a por mí, desgraciado! ¡Así que si quieres, ven a por mí! ¡Que tengo la pistola cargada y no lo vas a contar, desgraciado! ¡Ven aquí! ¡No de que vaya por ti! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, desgraciado! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Es un cachorrito, ¿verdad? ¡Me he quedado sin más! Pues es que tengo parkinson ¡Pero que sepas que en esta casa te vas muerto! ¡Nos vemos en el infierno, perra! ¡Adiós! ¡Adiós! Cinco de 4